Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer especialista y me encanta cuando viene Ricardo porque es garantía de polémica, garantía de que se alborotan las redes sociales a través de nuestras líneas o nuestras cuentas, perdón, arroba el ají de tu día. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. En nuestro segmento de género y desarrollo vamos a hablar de la homofobia o ideología de género. Vamos a describir qué es homofobia, primero. Bueno, lo primero es que, bueno, como siempre ustedes saben, siempre buscamos la manera de describir los conceptos antes homofobia textualmente quiere decir temor a lo igual, pero se aplica principalmente en el tema de las relaciones entre dos personas del mismo sexo. Entonces es un temor a ese tipo de relaciones. ¿Y a qué le teme la gente, por ejemplo? Por ejemplo, lo que ocurre es que tradicionalmente se piensa que esa no es la forma como deben relacionarse las personas, pero tenemos que aclarar que aquí históricamente, en toda la historia del ser humano, siempre ha existido diversidad en el tema de la orientación sexual. Y hablamos de homofobia es cuando llegamos a unos extremos donde comenzamos a despreciar a las personas simple y sencillamente porque... Por su preferencia sexual. Por su orientación sexual. O porque simplemente tu orientación sexual no es acorde con eso. Con lo que la mayoría puede presentar. Entonces es un tema muy importante que tenemos que ir manejando porque ya entró al tema de derechos humanos, porque este rechazo, este desprecio a las personas que son homosexuales, principalmente, decimos principalmente homosexuales, pero es de toda la comunidad LGBTI. Entonces este rechazo a toda esta comunidad ha provocado ya situaciones de violencia, inclusive hay países donde el tener ese ser de esa forma es penado y es perseguido. Yo creo que, Ricardo, una cosa que hay que identificar y que es, como quien dice la parte medular de este tema, si me preguntas a mí muy personalmente, opino, que hay personas que independientemente de su preferencia sexual, son buenos, malos, ricos, pobres, religiosos, no religiosos, pero todos somos seres humanos. E independientemente de cuál sea tu preferencia sexual o tu orientación sexual, que es como se debe decir, eso no te quita que tú eres una persona que tiene derechos como todas las otras personas y que a las otras personas que no tienen esta orientación sexual puede gustarles o no, están en su derecho, pero eso no los hace ni mejores ni peores y no les da el derecho tampoco de prohibirles estos derechos a las otras personas. Muchas veces la gente creo que confunde el tema de que a mí no me guste con el tema de que esa persona merezca o no merezca sus derechos. Lo grave es cuando ocurre esto dentro de las familias, que es donde ocurre primero. O sea, a nivel social, el primer rechazo se da dentro de la familia porque hay una serie de patrones culturales y tradicionales que te dicen que eso es negativo. Entonces, muchos familiares tienen cariño por sus hijos o sus hijas que forman parte de este grupo diverso y entonces comienza el rechazo desde pequeño. Yo he escuchado, por ejemplo, frases de personas que dicen que prefiero que mi hijo sea delincuente a que sea homosexual y yo me quedo pensando que tiene de malo ser homosexual. De malo estás y eres ladrón. Esto está penado por ley, pero ser homosexual no es penado por la ley en este país. Inclusive te hablan de que los prefieren muertos. El caso de las personas trans, ahí tenemos que aclarar, la persona trans es una persona que nace con un sexo biológico, hombre o mujer, pero que su identidad de género en su mente no corresponde al sexo biológico. O sea que sus pensamientos, su manera de comportarse, si soy un hombre por fuera, por dentro yo me siento femenina. Como una mujer, claro. Totalmente como una mujer. Esa es transgénero. Esa es una persona transgénero y esa persona desde pequeño, pequeña manifiesta esa condición y lo que ocurre es que muchas casas votan a esa persona desde la adolescencia. ¿Cuáles son los peligros de que la familia rechace a una persona homosexual? Los peligros van en todo aspecto. Lo primero es el psicológico. El espacio más cercano a ti es tu hogar. El espacio más cercano a ti es tu familia. Si desde ahí tú recibes rechazo, entonces ya tu funcionamiento social va a afectarse en todos los otros ámbitos y espacios. También tiene que ver con el tema de la salud. O sea, no vas a tener un acceso igualitario a la salud porque inclusive los sistemas de salud rechazan la diversidad. No vas a tener un acceso igualitario a la educación, entonces no vas a poder desarrollarte tal cual. En lo que tú decías hace un momento, independiente de la orientación sexual que tú tengas o la identidad de género que tú manifiestes, tú tienes iguales derechos que todas las personas. Vivimos en una sociedad homofóbica, hablando en Panamá. 100%, podríamos llamarla, porque por lo general decimos homofóbica, pero tendríamos que llamar que la sociedad panameña es lesmofóbica, transfóbica, homofóbica y todas las fobias. Y todas las fobias que tienen que ver con el tema de la orientación y de este tema de la orientación sexual. Una cosa que me llama poderosamente la atención es que nosotros, es que esto no es una cosa natural del hombre. O sea, yo creo que nosotros le enseñamos a los niños a ser homofóbicos, le enseñaron a los niños a ser lesmofóbicos, etcétera, etcétera. Porque cuando tú ves el comportamiento de los niños que identifican que otros de sus compañeritos son diferentes, es distinto, pues eso no es un tabú o no es nada preocupante para el niño hasta que el papá le dice, cuida con ese niño, no juegues con ese peladito, mira, es tal cosa y tal cosa. Y el niño aprende esa conducta y se te puede pegar. ¿Se pega el homosexualismo? No, no, es como, es que ahora el rechazo más fuerte es hacia los grupos homosexuales, pero antes hacia los grupos negros, inclusive les decían, no puedes jugar con ese niño. No juegues con niños de color extraño. Así es, porque se te puede transmitir alguna cuestión. La negrura. Así es, es un comportamiento que sale del humano. La discriminación de cualquier tipo es un comportamiento más animal que humano. Claro. Entonces, la única forma de que los seres humanos pasen a eso, de ser realmente humanos, es a través de la educación. Entonces, por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Una pregunta, ideología de género, ¿cómo podríamos definir ideología de género dentro de este concepto de género y desarrollo? Sí, bien, ahora sale un concepto nuevo que es utilizado para mantener esa discriminación hacia grupos específicos. Lo llaman ideología de género. Yo creo que hace como dos o tres semanas se hizo una marcha que decía que era el nombre de la familia y que afortunadamente parece que la gente ya está reaccionando y no fue la cantidad que la señora esperaba, porque la señora dice que era la mega marcha, pero no ocurrió así. Al punto que voy es que han utilizado un término que llaman ideología de género, diciendo que a través de esa ideología tú vas a transformar los niños en niñas o las niñas en niños, cuando el enfoque de género lo único que hace es explicar estas dinámicas diversas que ocurren en la sociedad. ¿Y desde qué edad se recomienda que se explique esta dinámica? Para nosotros los adultos es complicado entenderlo porque no hemos crecido con estos nuevos términos. ¿Cómo se lo explicamos a un niño o desde qué edad es recomendable? O sea, desde que son pequeños y un poquito lo que decía Josie, el niño tiene que comprender que no todos los niños se van a comportar igual. O si el niño está en la condición de algún aspecto en la diversidad, tiene que comprender que él no es menos que los demás niños. Entonces es la forma de poder crecer en diversidad porque estamos llevando a que la sociedad crezca en un rechazo de un grupo hacia otro por alguna condición específica. Yo hace 10 años, hace 8 años, fui a una boda homosexual en Barcelona y los niños, me sorprendió tremendamente el comportamiento de los niños. Porque obviamente yo iba con mis miramientos, decía, wow, cómo se comportará la gente aquí, qué es esto y tal. Y cuando le dicen a uno de los niños, ah, que vamos a la boda de tu tío y el niño se queda como que, ah, mi tío es gay, ah, qué chévere, nos vamos a quedar mucho tiempo. O sea, el cuestionamiento del niño era, dije, esto es una cosa adulto, es aburrido, quiero jugar. Y no era un tema, y cuando lo vi me chocó, fue chocante para mí porque obviamente me di cuenta, dije, wow, hasta dónde somos tan responsables. Porque precisamente nosotros mismos transmitimos de generación en generación estas cosas bien o mal aprendidas según sea el tema. Lo grave es que inclusive ahora hay grupos que se están organizando para atacar a grupos LGBTI y lo hacen a través de manifestaciones, de participación y cubiertos en el manto de la religión. Y es ahí donde utilizan el término de ideología de género para poder, el término me recuerda, yo no sé, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, cuando hablábamos, cuando estábamos niños que decía, viene el hombre del petate. Yo recuerdo en primaria que cuando decía, viene el hombre, una vez en primer grado, dijeron, viene el hombre del petate y todos los niños y niñas corrieron. Pero nadie sabía que era el hombre del petate. Seguro. Pero marcaron que el hombre del petate había que temerle. Entonces el término ideología de género lo han hecho así. Lo han satanizado. La gente no sabe ni siquiera de qué se trata, no sabe qué género, no tiene comprensión y dicen género y todo el mundo sale huyendo. Por las leyes o han parado bajo las leyes, ¿estos nuevos términos tienen influencia en artículos a nivel nacional? Sí, o sea, de hecho nosotros tenemos en Panamá la ley 4, la ley de igualdad de oportunidades y tiene elementos de género. ¿Y qué es tener elementos de género? Es un análisis de cuáles son las relaciones que se dan entre hombres y mujeres. Género te explica, por ejemplo, que a los hombres nos enseñan a resolver las situaciones con conflicto y a la mujer, como quien dice, aguantarse. Lo que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Entonces son varias cuestiones que tradicionalmente se mantenían y a través del enfoque de género se le ha dado explicación a esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Una de las cosas, Ricardo, que más preocupa a los padres, que son un poco más ortodoxos o que tienen obviamente un poquito más de preocupación sobre el tema, es que precisamente en esta ley de la educación sexual, pues está el tema de que se explora y obviamente se deja, se intenta que el niño acepte desde chico, si tiene algún tipo de comportamiento donde él tenga una, o sea, donde él se identifique como una persona que le gusta a las personas de su mismo sexo y a los papás les aterra que esto se enseña en las escuelas porque dicen que es que el peladito se va a volver homosexual. No, la ley no está a eso. Bueno, por eso es lo que la gente... Es el problema. Yo te estoy haciendo el planteamiento... Del hombre del petate. Claro. O sea, se ha dicho que en la ley hay cantidad de cuestiones que cuando tú revisas la ley no está a eso. La ley lo que sí dice es que es importante revisar cuáles son las relaciones que se dan desde pequeños que marcan patrones tradicionales hacia los niños que pueden llevarlo a que sean más violentos y hacia las niñas que se conviertan en víctimas. Casualmente ahora estamos teniendo este año un incremento muy rápido de los femicidios. Claro. Entonces ese es un tema de género y hay que analizarlo y hay que abordarlo. Y será, y a mí me da mucha risa cuando escucho a gente decir que queremos llegar a ser un país del primer mundo, nos falta muchísimo. Cuando yo escucho este tipo de desacuerdos entre la sociedad o de malinformación por parte de grupos que desde mi punto de vista son muy extremistas. Y estoy hablando de ambos lados. Porque tiene que haber un punto medio. Así es. Porque ahora me voy a ir del otro lado. También hay personas, su pretexto de tener una identidad o ser no homosexuales, lo que sea, quieren imponer de todas maneras y de ya para ya. Y eso tiene que ir poco a poco porque de ya para ya tampoco se puede. O sea, entonces tiene que haber como un punto medio. Porque tampoco de la noche a la mañana, si toda la vida la tierra fue redonda y ahora es cuadrada, eso va a tomar un tiempo. Por eso, el punto es que las posiciones fundamentalistas son las peligrosas. Super peligrosas. Entonces el fundamentalismo religioso ha traído muchas desgracias a través de la historia. ¿En nombre de la religión? ¿En nombre de la religión? ¿Se tumbaron las torres en el mero o no? Así es. De Dios. El tema de los nazis. También. Inclusive la esclavitud de nosotros que nos trajeron nuestros ancestros desde África hacia acá tiene una base de fundamentalismo religioso. Entonces ese es el punto. Nosotros tenemos que empezar a educarnos, a leer más. Ese punto sí lo insisto. Leamos más. No puede ser que alguien me dice, esto es así, yo lo creo y comienzo a caminar atrás de eso. Lo que siempre digo, hay una necesidad peregne en esta sociedad de cuestionarnos. Así es. Hay que cuestionar las cosas y no darlas por hecho y no darlas, ay esto es así, esto es asado y ya no se puede cambiar. Espérate, pregunta. A mí me pasa mucho que cuando conozco una familia que tiene una persona que es homosexual o que es lesbiana o alguna de este tipo de diversidad, entonces la familia entiende, dice, ah, espérate, pero es que es mi hijo. Así es. Entonces ahora es mi hijo, entonces ahora yo me voy a informar. Es que usted no necesita tener un homosexual en su familia para informarse sobre el tema y saber que también son personas comunes y corrientes como usted, que piensan, que sienten, que aman, que tienen sueños. Y que tienen derechos. Y que además estoy seguro que algún miembro de su familia es amigo muy cercano y muy querido, una persona con preferencias o con identidad sexual diferente a la de ustedes. Diferentes a la de ustedes, que son raros y no, es diferente a la de ustedes, exactamente. Así como usted es de pie a clara, yo soy de pie a la oscura. Exactamente. Pero todos tenemos nuestros valores y cuestiones positivas. Desde el hogar, ¿cómo podremos ir cambiando esa mentalidad? Primero informándonos. Y luego, ¿qué trabajo tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Hablarle claro? Sí, hablarle de que todos somos distintos y que dentro de la diversidad todos podemos desarrollarnos mejor. Yo creo que estamos entrando en una generación y esta es una de las ventajas de los milenios y de los que vienen. De los milenios y los founders y todos los que vienen. Que es una generación con una conciencia social mucho más amplia, me parece, a nuestra generación. Recuerda que también estamos siendo influenciados por el tema de las redes sociales y el internet. Y estamos globalizados. Entonces hay mucha información que viene de otros países y que se ha visto que efectivamente hay diversidad en el ser humano. Y tengo que aclarar también que esa diversidad se repite también en el espacio natural de los animales. Entonces es algo que ocurre en los seres humanos pero que por patrones culturales y tradicionales fue marcado como discriminativo. Entonces ese concepto tenemos que cambiarlo. Yo invito a los religiosos, los religiosos, yo soy religioso, no soy cristiano, pero soy religioso. Los religiosos deberíamos ser los primeros que unamos. Porque la palabra religión quiere decir religar. Yo creo que a veces no entendemos el concepto de amor religioso. El consejo de amor religioso es precisamente amar a todos como uno mismo y como Dios nos enseñó. Amemos los unos a los otros. Ese es el principio de Dios. Te animo pero a veces nuestros amigos no nos lo compren. Es el mandamiento principal. Yo creo que el papa que se ha manifestado en este tema muy medidamente. Así es como tú decías hace un momento. Pero no ha sido tan radical como otras posiciones. Sí, exacto. Él también es diferente. Sí, todos somos diferentes. Sí, pero con el patrón con que eran los otros papas, él es un poco diferente. Así es. Ha hecho la diferencia. Ha roto esquemas. Ha roto esquemas. El mundo está cambiando. Y yo creo que ese es un ejemplo. Mejor que ese ejemplo. Así es. Nadie. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Interesantísimo y súper completo como siempre todas tus intervenciones. Tus contactos para la gente que se quiere conectar contigo. Sí, como siempre ustedes saben, ahí en el Twitter es el que estoy utilizando. Arroba Mejía Miller R. Y sigan proponiendo unos temas que siempre estaremos acá. Así es.